Buenas tardes, soy Fátima Salguero, soy secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de FGT Andalucía. Estamos aquí en un acto contra la siniestralidad laboral delante de la mutua Fremap. Queremos dar visibilidad a la cantidad de muertes que está habiendo y ha aumentado. Ahora en el año 2023, a noviembre de 2023, hay una cifra, que luego sabemos que ha sido mayor, de 109 muertos en accidentes laborales en Andalucía. 25 en Sevilla, 16 en Málaga, en Cádiz 15, en Jaén 6. Y esto es debido a la falta de medios y a la precariedad laboral que hay. Entonces estamos aquí para evidenciar esa precariedad y para también que nos demos cuenta de que las mutuas son muy responsables de todos estos accidentes laborales y de todas estas muertes. Son las mutuas las responsables, las que tienen que hacer investigaciones exhaustivas y objetivas para remediar estos accidentes mortales. Y no se hacen. Por eso estamos aquí, delante de Fremap. Es una de las mayores mutuas que hay. Las administraciones públicas también son responsables, pero fundamentalmente las mutuas y las empresas. Y de Úbeda, que es de FGT. Soy José Antonio Ojeda, secretario de organización del sindicato de FGT de Úbeda. Y bueno, quería incidir en que el tema de la precariedad nos han vendido a pombo y platillo que habían bajado los accidentes laborales. No es cierto. Los cambios han sido las peonadas. En la agricultura, por ejemplo, ha habido dos muertes. Una en Beilén y otra en Torre Perugil. Son en los trabajos precarios, como es la agricultura, como puede ser la construcción, como pueden ser los servicios. Es decir, precariedad va asociada a muertes en el trabajo y accidentes. Y algo que a veces se nos olvida. Y es que las personas van enfermando poco a poco de estar contratadas en condiciones precarias. Es decir, no es lo traumático de un accidente, que puede ser leve o grave, sino eso que va ocurriendo poco a poco, porque estás en una situación precaria, que te va comiendo por dentro, que hace que cojas enfermedades que se manifiestan luego y no se asocian a accidentes laborales, pero que sí están provocadas por las malas condiciones de trabajo. Y ahí sí son responsables tanto la patronal como la administración. Es decir, hay un montón de personas que desarrollan enfermedades por sus malas condiciones laborales. Aparte de que la precariedad hace que se alimenten más. Si te alimentas más, ya vas a tener problemas de salud. La precariedad porque te dan un salario que no te da para comer. Entonces tenemos que hacérnoslo pensar y volvernos un poco más reverdes y protestar y no aceptar contratos que firmamos de cuatro horas cuando en realidad estamos echando diez. Y luego nos venden que se va a bajar la jornada laboral. Es mentira, porque la jornada laboral ya se acordó en ocho horas en 1919 y estamos un siglo después echando jornadas de 60 horas y mal pagada y no pagando las horas extraordinarias. Y de eso son cómplices otras organizaciones sindicales y la patronal. Hay que tener en cuenta también que los sectores donde más muertes ha habido han sido en la construcción, en el campo y en el sector servicios sobre todo ha aumentado muchísimo los accidentes in itineres. Ahora vamos a hacer un acto en un olivar aquí en Úbeda porque tenemos como representativo el olivar aquí en Úbeda y vamos a hacer un acto para que se visualice a esas 109 personas que están calladas ya porque están fallecidas y que les llamamos los ausentes. Y en este caso haremos una escenificación en el olivar de los ausentes. ¿Vale? Gracias. Basta ya de terrorismo patronal Basta ya de terrorismo patronal Basta ya de terrorismo enfremar Basta ya de terrorismo enfremar Basta ya de terrorismo enfremar La mutua no remata La empresa mata La mutua no remata La empresa mata La mutua no remata ¡Basta ya de terrorismo patronal!